continuidad libros para gente con estudios incompletos y quería decir varias cosas acabamos de hacer fafinde pero hace medio minuto medio minuto vamos a ir poniendo acá les muestro porque puse esto acá he estado ordenando no me cabe necesito un lugar más grande porque esto ya el real esta es la habitación no sé cuánto iba no sé cuánto iba se cortó pero bueno tenía algunas cosas no es que desconfíe de ustedes pero voy a seguir yo me río ya voy a estar muerto y ustedes también todos van a estar muertos caramba voy a poner ahí llevamos uno es acuérdense qué le quiero decir tengo varias cosas como siempre drugas y drugos tengo un fenómeno bueno íbamos a empezar con filomenon le hago una cápita breve dos cápita breve cuando yo era nunca lo leí este pero como me recuerda mi infancia que todo el mundo hablaba de un señor asesino que se llamaba carl chesman lo encontré no he comprado compré dos libros nomás pero los compro más porque me acuerdo de cosas y decía gente yo escuchaba y carl chesman la historia de carl chesman creo que crió un canario no lo he abierto no sé si lo compré en ribadavia square o en centenario parking en la historia de él debe ser pabellón de la muerta carl chesman pero les hablo en los años 50 no le quería abrir porque no no me gusta pero carl chesman un gran best seller de los 50 no sé si lo encontré y el otro que otro detalle breve ya saben que yo admiro lo recontra quiero a esterne joyce y cortázar y borges también aparte borges como el profesor borges está ahí ahí todo eso es borde todo esto es porque estos son los grises de borges esto tiene tendríamos que hacer uno de borges esto tiene autorretrato el borges gordo borges más borges inspiró borges anti borges que no sé si le gustó el anti borges borges esplendor borges chico borges ya casi borges borges los raros jorge luis borges este libro lo empecé a leer en saint moritz me parece muy interesante este texto recobrado ahí tengo más borges 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 y acá tengo a roberto al que les quería contar una cosa estoy dando vuelta a la cámara ha dado vuelta a la cámara existe como el arte de 3 se están dando una película que mucho vaquero americano uno es medio vaquero como vimos tantas películas vaquero perdón voy a corregir el ángulo un poco ahí está mejor no nunca está mejor es mentira eso que una cosa mejor que bueno yo me ha admirado cortázar que está acá acá abajo no les voy a mostrar de nuevo se sale y se cayó cortázar cortázar y yo es una admiración cortázar cortázar de la a la zeta que se le tenga mal a su hermana me produce no sé qué después se van limando las cosas les quería decir esto yo lo admiro él cuando habla en la vuelta al mundo este es el almanaque del mensajero alguna vez se lo se lo conté esto es lo que él le gustaba porque es como humberto eco son cuestiones para la gente del campo este de 1914 me encanta me sale astrología agosto aniversario matanza de presos patriota en quito hoy 1810 agenda abril eustaquio días vélez no sé él salen del cielo todo se llamaba almanaque el mensajero y ya michelin estaba preocupado de que usted compran las gomas michelin solo no fabrica sino una sola calidad la mejor esa que tanta publicidad este el álbum del mensajero que lo vamos a ver está en cortázar a pesar de todo lo que lo quiero a cortázar que he hecho cosas tengo ese sobre que me él dignamente me firmó para que se lo mostrará usted en el año dos mil veintitrés o dos mil veintidós me da risa el otro día vimos esto macluja le dije tomen en cuenta mirando acá macluja hizo el copyright de esto en 1967 en bantam books son tan rápido los amigos de cortázar y cortázar que yo siempre admiraba este librito y si aquí similitud además y señor del siglo 21 les digo una cosa este libro está hecho en distinto tamaño qué pasó con ese centímetro ahí caray que le falló la guillotina le quedó más grande yo igual lo voy a cortar y lo voy a anillar porque es una porquería se salen todas las hojas pero este aquí que es un detalle esto nomás dos años después o sea que cortázar lo vio cuando salió el deseamos serio primera edición 1969 y este 1967 salió esto él él hablaba inglés y laburaba en eso del inglés le dijo julio debe ser julio silva el amigo che se me ocurrió una cosa que vos metele al lechins que metele dibujos cosas hagamos lo de marcha macluja pero pongámosle y él hizo último round y son los pedacitos de texto y el otro le metió el otro se inspiró digamos que puso las letras al revés el subrayado es mío no qué va a hacer pero puso ve las imágenes como puso el otro acá puso los cuadros lechins que yo tenía una señora que conocí señorita casa negra que le hizo una entrevista lechins que yo hice lo mismo con imágenes no sé si me explico se le ocurrió y a veces uno la hace mejor la copia a veces mejor y este es el original el de el de marcha macluja y este es cortázar con el amigo me gusta yo tendría que haber estudiado eso me hubiera encantado a mí me gusta hay un en encuentro hay una cosa que se llama historia los manuscritos y vieron los de kafka es maravilloso que los alemanes que lleno de cajitas como yo pero se tienen papelito no archivo tienen los alemanes por eso son alemanes menos mal que son alemanes y no sudamericanos yo digo sudamericano por no decir argentino bueno dicho esto cariché amanece y les tengo que quieren a ver cuánto llevamos qué le hacemos hacía calor hoy no me puse quería no sé cómo se van a ir al infierno la mayoría de ustedes jajaja después del demoníaco fabilder les voy a mostrar una cosa que me interesa que sepan no quiero que sean ignorantes cuando yo no esté ya le mostré esto una vez la biblia de acuerdo las anotaciones la biblia no sirve de nada están dando el hay un señor que se llama filemón fíjense filemón que tiene una historia que creo que corresponde que la conozca acá les voy a mostrar una cosa este es el diccionario bíblico este es un dibujo de robert crumb este no son ustedes la materia de infierno uy y si lo tenía entonces les quiero contar la historia de filemón si no les molesta acá están porque yo cuando dije esto se los cuento ahí está a ver yo lo que pasa es que este era un libro así y se me desarmaba entonces lo saqué y lo anillé todo cuatro gambas cada anillo cinco gambas pero todo sea por el otro mundo yo siempre la gente ordinaria como yo ordinario en el sentido que siempre pensamos en la plata ahora va a haber elecciones estuve con un señor que a veces me ayuda a ordenar un poco y cuál es la preocupación rata de uno que baje la inflación un poco que no sigan subiendo las cosas uno está al margen los artistas este es un recontratista los artistas siempre estamos al margen pero la vida cotidiana se nos hace muy complicado trapear el piso ir a comprar las cosas saber hacer algo uno regala lenteja 20 kilos de lenteja claro y tienen razón uno regala porque cree que eso sirve a un comedero pero a eso hay que echarle otras cosas me he enterado hoy que la carnecita la verdurita y la cosa que no es así como uno cree ay compré 30 kilos de fideos no es así pero bueno lo que quería era filemón pero por qué se los quería contar porque filemón es un se los leo de acá mejor filemón la epístola Pablo o San Pablo si son creyentes a filemón filemón es el destinatario de esta carta pero lo que me interesa es no me interesa nada a mí me interesa que sepan los conceptos no me acuerdo cuánto iba filemón había sido salvado bajo el ministerio de Pablo probablemente en Efeso varios años antes con suficientes recursos económicos como para tener una casa grande filemón también poseía por lo menos un esclavo un hombre llamado Onésimo pero es fenomenal la historia de este un hombre vimos en la cabaña del tío Tom un hombre de común un hombre común para esclavo Onésimo no era creyente en el momento en el que robó algo de dinero hoy pero momento una firma una cuestión para una una exposición no sé una cosa que que requerían que Arto firmara y lo firmé fui a tomar café y volví bueno nos quedan tres minutos 15 estaba contando esto de filemón de la biblia y le había mostrado que lo saqué de acá el diccionario bíblico hoy con los que se van al infierno ustedes no ustedes se van a ir al cielo seguro bueno Onésimo esta es Swift se llama Onésimo es un esclavo que tenía un señor que se llama Filemón que le afanó plata y se escapó está en Roma en la época está Pablo o San Pablo si ustedes son creyentes entonces el tipo lo es muy útil dice el nombre Onésimo que es el del esclavo es útil es una bestia es un esclavo entonces el tipo lo quiere devolver pero era demasiado peligroso para devolverse a Filemón para Pablo era un distinguido para hacer el viaje solo debido al peligro de los cazas esclavos por eso Pablo lo envió de regreso con Tíquico quien estaba regresando a Colosas con el apóstol etc junto con Onésimo Pablo envió a Filemón una hermosa carta personal etc Filemón provee información histórica muy importante la esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano de acuerdo a algunas estimaciones los esclavos constituían un tercio quizás más de la población y era una parte aceptada de la vida en los días de Pablo la esclavitud virtualmente había oscurecido al trabajo libre a los trabajadores libres los esclavos podían ser doctores músicos, maestros, artistas bibliotecarios o contadores en breve casi todos los trabajos podían y estaban ocupados por esclavos me queda un minuto señores y acá una cosita más nomás y listo y se van al cielo estaban en la mejor situación que la de muchos hombres libres porque tenían cuidado y provisión asegurado muchos hombres libres luchaban por la pobreza no así los esclavos esta breve indulgencia que les he dado es para que tengan piedad sean humildes y bueno, ese sí 2.40 y 50 3.15 tenemos saqué la cuenta yo sé es muy importante para mí hacer esto bien 3.15 dice en alguna parte que era lo que quedaba 3.12, 3.15 no sé, en alguna parte dice 3.15 acá abajo 3.15 3.8, 3.9 3.9 cuaderno cuaderno que me hiciste mal y sin embargo te quiero acá está el cuaderno fin, desde el fondo de la noche de los libros vamos yo a las mecas que te toca fin noviembre